Hola soy Renkai, les voy a contar un poco sobre la historia de Quierete y también los acordes de esta canción Bueno, Quierete nació en esta sesión que tuvimos con Kating, Idy Wonder, Lexus y Juanito Cardona en Medellín Realmente fue un honor poder trabajar con ellos porque en ese entonces cuando escribimos la canción Kating no había salido con Tuza de Karol G, entonces no sabíamos que tenía todas esas canciones de tanto éxito por lanzar Pero de igual forma sabíamos que él era un gran compositor y por eso realmente fue una bendición, un honor poder trabajar con él En su momento en la sesión nacieron algunas ideas que las primeras dos fueron descartadas pero la tercera terminó siendo esta idea de Quierete A todos dentro de la sesión nos gustó mucho a pesar de tener igual esa base urbana, tiene muchos elementos diferentes Un poco de R&B, hay una guitarra eléctrica que mete bastante feeling a la canción Entonces es una canción que me gusta mucho y sobre todo también por la letra tan poderosa que tiene Para algunos puede ser muy fuerte o algo así pero es una realidad que a veces uno termina una relación La otra persona no entiende esa situación y quiere de cierta forma seguir sufriendo por algo que a veces no es lo más sano o idóneo continuar Justamente por eso la canción dice Quierete, valórate, sigue con tu vida, continúa que definitivamente habrán mejores amores para ti Realmente es una letra que me gusta mucho, hay muchas frases, rimas que me parecen muy chéveres Y por eso también admiro muchísimo a Kating con su capacidad de poder crear todas estas frases realmente tan poderosas Bueno estos son los acordes de Quierete Primero empieza con Do sostenido menor Luego pasa a Sol sostenido menor Luego pasa a Fa sostenido menor Luego repite Do sostenido menor Si Bueno y el coro es exactamente lo mismo, es la misma progresión de acordes Quierete Sé que duele pero nena tienes dignidad No me llores ni me muestres tu debilidad Mejores vendrán, amores vienen y van Esa ya no quiere ni pensarte Estoy a punto de ponerle punto para ti El video se lo hizo con Fury Records El director fue John Paul Egret Justamente quisimos dar este protagonismo a una chica dentro del video Y yo tomar un segundo plano como un mesero dentro de la historia Que está en un restaurante, bar Que te trae felicidad porque al final del video la chica está contenta, feliz Está superando el momento que había vivido, la ruptura amorosa Entonces es la primera vez que dentro de mis videos tomo esa posición como tercera Dentro de la historia, usualmente he sido como el protagonista Pero quisimos lograr esto para que la chica en sí Podamos contar un poco de la historia de una chica dentro de una relación Y mostrar que igual al final la situación cambia Y lo supera por básicamente ir superando el momento Vivir un momento mucho más agradable Que le ayuda a olvidar ese pasado Que uno tiene que siempre aprender de esas experiencias Y salir adelante ¡Hey! Gracias por ver este video Se vendrán muchos más Así que suscríbete, activa la campanita Y sígueme en las redes sociales ¡Chao! ¡Gracias! ¡Sé chien! ¡Goodbye!